Sí, a Soraya ya se la llevan, no me quisieron dejar hablar con ella, se llevaron a Ramiro y a Nelson también, y a Saúl, y se querían llevar a Toni también. No, porque yo también le dije que no, la otra mujer se que no, yo también que no, me iban a llevar, que dicen que ella lo está pidiendo a mí, me iban a llevar a hablar con ella para que me dijera a mí, y es cierto, pero el otro no dejó. No, conmocionados y confundidos, los residentes de un vecindario ubicado en Metter y Nueva Orleans, Luisiana, despertaron la mañana del pasado miércoles 6 de junio, con una fuerte presencia policial en las afueras de sus viviendas. Y es que según contaron las autoridades de inmigración, detuvieron al menos a una mujer, a su padre, su hermano y su hijo de 10 años, en presencia de los oficiales del alguacil del condado de Jefferson Parrish. Ahí están, miren. They're telling me to stop recording, y no les estoy haciendo caso. El miércoles, este miércoles, el 5 de junio, pararon a una madre que estaba de camino a la tienda para comprar leche por su niño de 3 años. Y, bueno, la policía junto con la migra paró a ella y pidió sus documentos. Parece, todavía estamos investigando, pero parece que ella se asustó y corrió. Y ellos corrieron atrás de ella, bueno, lo hicieron tumbar, lo desgacharon. Y ella estaba atrás en el coche llorando porque tiene sus niños. Y, bueno, luego, la migra junto con la policía llegó a su casa. Y ahí arrestaron a su papá de ella, el abuelo de su niño joven, a un hermano de ella o un tío de ella, porque estamos confirmando. Y también su niño de 10 años, Saúl. Las autoridades de inmigración confirmaron a Mundo Hispánico que se trató de Zoraida Pérez, una mujer de origen guatemalteco quien lleva más de 5 años en el país y quien, de acuerdo con AIS, se ausentó a una audiencia en una corte en el 2016, por lo que un juez federal ordenó su deportación. AIS dijo, además, que no se trató de ninguna redada, más bien de una detención aislada, en la que también arrestaron a sus familiares, de quienes se percataron carecían de documentos. Respecto al menor de 10 años, Inmigración explicó que no podía ofrecer ningún tipo de declaración, pues políticas de privacidad federales impedían que dicha agencia proporcionara información sobre casos de menores. El abuelo, su tío y el niño andaban como juntos porque trabajan cortando bramas y no sé si estaban saliendo de la casa o si ya estaban afuera. No podía confirmar esta información, pero el niño andaba con ellos como el verano. El suceso conmovió a los vecinos miembros de la comunidad hispana de la zona, un vecindario ubicado en Oak Grove, junto al parque Lafrenier y quienes se dieron cuenta del operativo. Y en algunos casos grabaron el incidente con sus celulares y lo subieron a las redes sociales. En lo que ellos iban ahí, ellos venían para acá, ellos andan en carros totalmente normales, carros que uno nunca se va a imaginar, carros como los que uno mismo usa. Vinieron con la policía, llamaron a la policía de Metteri, cosa que es increíble para mí porque vinieron hasta con policía, que vinieron hasta con policía, trataron de venirme a quitar al niño menor de la señora, niño ciudadano americano, yo no los dejé en ningún momento. Hoy y a tan solo días de la detención, familiares y vecinos de la mujer arrestada desconocen el paradero de la familia y mucho menos el del niño de 10 años. Este medio contactó con la oficina del Alguacil del condado de Jefferson Parish y un portavoz aseguró que se trató de un operativo conducido puramente por ICE, que ellos solamente acudieron al lugar por cuestiones de seguridad. Por su parte, Inmigración señaló que detuvo a Pérez, pues esta contaba con una orden de deportación previa. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. Inmigración